Discretamente y de manera presencial se están reuniendo varios políticos que quieren constituir una opción de centro para las elecciones presidenciales, alejada de los extremismos de derecha y de izquierda. Eduardo López Cúquer. Mónica, aunque todavía no quieren hacer ningún anuncio, los asistentes, entre ellos Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y otros, han avanzado en algunos acuerdos. Después de cuatro reuniones en sitios privados, diferentes movimientos y representantes de partidos políticos avanzan en la construcción de una coalición de centro como alternativa de poder para las próximas elecciones. Porque tenemos una propuesta democrática. Con el propósito de competirle en la presidencia de la República a los candidatos de la extrema izquierda y de la extrema derecha, se han reunido en Bogotá los senadores Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano y Antonio Sanguino. El ex vicepresidente Humberto de la Calle, el ex ministro Juan Fernando Cristo, los excongresistas Alvaluz Pinilla y Juan Manuel Galán, el ex gobernador Sergio Fajardo y el copresidente del Partido Verde, Carlos Ramón González. Tres compromisos ya fueron definidos, confidencialidad, construcción colectiva de principios y elaboración de la propuesta programática. Todos se comprometieron a no dar declaraciones sobre los acuerdos alcanzados, pero personas cercanas a ellos han dado algunas pistas. El país está en este momento ante la necesidad de construir opciones que le marquen el camino de cómo ven lo que hay que hacer en los próximos años para enfrentar los retos que tenemos en temas sociales, en temas de medio ambiente, en temas de garantía de derechos, de profundización de la democracia. El senador Roy Barreras también ha expresado su idea sobre las bases que deben fundamentar la coalición de centro, aunque no ha asistido a las reuniones. La consolidación de una gran coalición alternativa, independiente, de oposición, que le garantice a Colombia un gobierno estable, tranquilo, seguro y que pueda derrotar el totalitarismo de la extrema derecha. El senador Rodrigo Lara el pasado jueves lanzó su propia estrategia para consolidar un centro, al tiempo que se mencionó su reconciliación con los Galán, lo que podría significar que si revive el nuevo liberalismo, este sería el paraguas partidista para la gran coalición. Aquí estamos convencidos de que mejorando la calidad del debate político lograremos como sociedad más puntos de encuentro, mejores soluciones a nuestros problemas nacionales y sobre todo la definición de un propósito común que nos una para salir de esta grave crisis. El próximo jueves habrá una nueva reunión y nuevos avances de este novedoso grupo.